Hola a todos chicos y bienvenidos aquí un día más a mi canal de conejitos, esto es Conejo Enano y yo soy Liz Como viste en el título de este vídeo, el día de hoy traigo el room tour de la habitación de los enanos De cómo tengo organizada hasta el día de hoy todas sus cosas Antes que nada, como ya vieron, tenemos nueva intro en el canal, la visteis al principio También tenemos nuevo logo, nuevo banner y todo Os estaré dejando aquí abajo el link del Instagram de la persona que me hizo tanto el banner como el logo como la intro, todo Por si queréis alguna foto o alguna imagen de vuestros animales, de vuestras mascotas o lo que sea Bueno, pues tenéis el enlace aquí abajito de su Instagram, podréis ver su trabajo y todo eso Ahora sí les voy a enseñar cómo tengo organizada hasta el día de hoy todas las cosas de los enanos, todas sus cosas acomodadas aquí Cómo les he creado el hábitat, todo lo voy a enseñar a pleno uso de detalles Pero antes quiero invitarte, animarte a que te suscribas al botoncito rojo que está aquí abajo, que se llama suscribirse Que es totalmente gratis y así estarás al tanto de todos nuestros vídeos, subimos vlogs de nuestra vida diaria Con tres conejos, que por ahí tenemos una y ahora sí, vamos a comenzar Comenzaré a enseñaros la puerta de entrada que es esta Y como veis, la razón por la que quería enseñarosla es porque tengo unos stickers de un conejito que dice Welcome, o sea, bienvenido Y lo compré en la página de Shane, o Sheen, como lo quieran decir, me costó, creo que tres dólares fue lo máximo que me costó Y creo que queda súper bonita, porque te da la bienvenida a la habitación de los conejos Así que, vamos para adentro En esta habitación también tenemos, aparte del área de los enanos, los dos ceros Pero bueno, esto no es algo que voy a enseñar en este vídeo Solamente digo que aquel, todo rosa es el mío, y este es el de mi novio Por aquí tenemos los paneles de la página de Amazon Estaré dejando el link también de los paneles de la página de Amazon acá abajo para el que los necesite Y me gustan mucho porque son bastante altos, no son tan chiquiticos, son transparentes No son los típicos de rejillas, que yo no sé sus conejos, pero Coco muerde las rejillas y hace un ruido insoportable Así que me hacían falta estos de paneles Una vista general de cómo se ve desde adentro Y bueno, comencemos con esta zona de aquí, que es una estantería Que aquí es donde tengo todas las cosas de ellos Lo primero que les voy a enseñar es esta lamparita de acá Que la tengo puesta, siempre está encendida Porque Oreo sufre de ataques nocturnos, le tiene miedo a la oscuridad Yo me desperté varias veces cuando recén nos mudamos En la otra casa donde yo vivía era más pequeña Y siempre había algo de luz, yo siempre dejaba un bombillito encendido Porque yo tengo miedo a la oscuridad Y entonces como mis enanos estaban sueltos por la casa conmigo Pues no sufrían los terrores nocturnos Cuando me vine a vivir aquí sola Pues al principio, las primeras noches veía que se formaban escándalos muy grandes Aquí en esta habitación y cuando venía a chequear Veía a Oreo corriendo como loca Y bueno, tremendo oliva se formó Al final mi veterinario determinó que lo que tiene son terrones nocturnos Miedo a la oscuridad Así que siempre tengo esta luz encendida para cualquier cosa En la primera parte de la estantería tenemos esta sección de acá Que aquí, esto es un cofre Donde guardo todas las cosas de los enanos Que ya no uso Como eneras antiguas, bolas antiguos, bebederos y diferentes cosas que bueno, ya por motivos no uso Acá arriba tengo unas rejillas que las estuve usando un tiempo para la esquinera Pero no funcionaban porque son muy pequeños los agujeros y las caquitas se quedaban aquí trabadas Por acá tengo el rollito Que es el que uso cuando estoy con los enanos Y voy a salir pues, me lo paso Ti, 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 y saca los pelos Muy importante siempre tener un rollo Y de este lado de acá tengo La revista que me llevó En el último paquete de Banished at Lunch Que hice el unboxing Tendréis el blog Por aquí arriba os estaré dejando la tarjetita Y esto Que me lo compré Hace ya un ratito En una tienda Y todavía no lo he usado Así que creo que pronto lo usaré Con ustedes en algún blog Del otro lado tenemos la sección de limpieza Aquí tenemos el papel toalla Por si hay que limpiar algo Este es el producto que estoy usando ahora mismo Para limpiar La esquinera de los enanos Vinagre de manzana Por si hacen pipi fuera de la esquinera Esto es un shampoo De conejo Que nunca he usado La verdad lo compré Porque me llamó la atención Pero nunca lo he usado Porque busqué en YouTube y en Google Y hay un debate muy fuerte O sea, un debate muy fuerte Que si se puede usar Que si no se puede usar He visto youtubers que tienen conejos que lo usan Otros youtubers que tienen conejos no lo usan Y no sé si usarlo o no usarlo Así que ustedes me dirán Si se puede o no se puede usar Porque es tanta la información enfrentada Que hay en internet Que uno ya no sabe Que es lo correcto Y que es lo incorrecto Así que estoy en vuestras manos Por acá atrás tenemos El cepillo Que esto es con lo que uso Bueno, el cepillo y la pala Con la que limpio el skinner Y las cositas de ellos Y esto de aquí atrás Ojo Como ven es como si fuese un huerto Y la verdad es que yo nunca lo he usado Lo compré una vez en una tienda de mascotas Y nunca había visto algo por el estilo Y supuestamente tú le pones pienso y cosas dentro Y ellos se entretienen buscando la comida Yo nunca lo he probado Y me gustaría probarlo más adelante en un blog Si bajamos a la segunda bandita Tenemos la sección de alimentación de los enanos Por acá tengo el tarrito de las chuches Que ahora mismo la verdad es que no tiene muchas chuches Tengo que comprarme uno Tengo que comprarme más chuches Pero bueno, como ellos tampoco se les puede dar tantas chuches Están a menudo Pues no está ni tan mal, ¿verdad? Justo al lado tenemos este Que es el primer juguetito que tuvieron los enanos Y la verdad es que lo he guardado Aunque ya está bastante dañadito y todo Lo he guardado porque es lo que yo tenía siempre de recuerdo Fue el primer juguete de mis conejos Y aquí se queda para toda la vida Atrás tenemos los dos bols que yo uso Este es el que uso para el pienso Porque es el más chiquitito Y el otro blanco de atrás es el que uso Uy, a ver si se enfoca Y este otro blanco es el más grandecito Así que es el que uso para las ensaladas Por aquí tenemos estos dos cofres Aquí lo que he vuelto básicamente es el pienso De los enanos Actualmente les estoy dando el de Bersera Laga Y por acá tenemos, mira La corona de hierbas Que me llegó de Bannis at Lunch Que todavía no lo he usado Tengo que usarla Y la mezcla La mezcla de hojitas y flores Que me llega de Bannis at Lunch Y otras cosas que voy comprando por allá Lo tengo todo acomodado aquí Seguimos bajando más para abajo Y tenemos estas dos cosas de acá Este baúl de aquí es donde tengo El sustrato de los enanos Que es este de acá Algún día les tengo que enseñar Cuál es el sustrato que les pongo Porque he cambiado a uno Que me parece que es el mejor de todos Sigue siendo de papel reciclado Pero es muchísimo mejor Y absorbe, vamos El que mejor absorbe de todos Algún día haré un blog de yendo de compra Y les enseñaré Y acá tengo esto Que vendría siendo la gaveta De los enanos Aquí tengo todas las cosas de ellos Que uso bastante a menudo Tengo la malta Que la tengo metida en el ciplo Porque ese terremoto Que está ahí Si no te escondas Eres tú Pues me lo rompió Porque les gusta mucho la malta Yo he leído que a la mayoría A los conejos no les gusta la malta Pero a los míos les encanta Entonces lo mordió con tanta intensidad Que me lo rompió Y para que no se desperdiciara Pues tuve que ponerlo en el ciplo Tengo aquí esto Que esto realmente es de Pepe No es de los enanos No sé por qué está aquí Pero bueno, está ahí Tengo las correas Los arneses Mira, este pelotita Que es un juguete Que yo lo escogí hace mucho tiempo ¿Qué pasa, mi amor? Tengo también los peines Tengo este Y también tengo el Fulminator Que es este de acá Bueno, cositas varias Como ya dije Y ya en la última parte De la estantería Tenemos el baúl Del heno Y este pestillo de aquí Se lo tuvimos que inventar nosotros Porque resulta que En la primera noche De ellos estar aquí en la casa El pestillo cuando no existía Ellos se metieron donde atrás Empujaron el baúl del heno Hacia adelante Se subieron aquí Y de aquí saltaron Para afuera Y me rompieron Tres cables del serop mío Que por poco los mato Pero bueno Entonces lo que inventamos Fue esto de aquí Que metes el cofre Hacia adentro Cierras Con pestillo Y ellos No pueden sacarlo Puede haber terminado Con la estantería Hola Oreo Venimos para acá Y aquí lo que tenemos Es esto Que fue el invento Que yo les hice Una doble altura Para que ellos pudieran ejercitarse Hacer ejercicio Saltaban de un sitio al otro Y como ven Y como ven Ya está todo Hecho pedazos Empezando Con la pobre caseta Que yo no sé Qué mal habrá hecho Para acabar así Porque miren La han arrancado Toda la cubierta La han hecho pipi Por dentro Si os fijáis bien Ese agujero ahí No está Ok Eso era ahí Todo cubierto Era todo Como esto Todo estaba cubierto Y ellos Lo rajaron Y ahora tiene Otro agujero Y aquí está La mesa De la doble altura Que yo le había pegado El tapetito esto Y al final Lo han roto todo Yo les puse esto Para que las patas No les resbalaran Porque esto de aquí Resbala mucho Y no quería que se hicieran daño Cuando saltaron Pero al final Me lo han destrozado todo Y los paneles también Mirad Sois destructores Por Dios Sois terremoto ¿Por qué tenéis? ¿Tú me estás escuchando? Tú me estás escuchando Coco No me estás escuchando Ahora yo dile con tus manos No me estás haciendo caso A tú tampoco Perfecto Juguetitos varios Que tienen por aquí Y ya después de esto Pasamos A la zona De la enera Que yo creo que Bueno, la enera La esquinera El bebedero Todas las zonas De alimentación De ellos Es esto de acá Pues la esquinera Que es esta de acá Para colgar Lo que viene siendo La enera Y la botella de agua Pues usé La misma aula vieja Que tenía Que usaba En la anterior casa Lo tenéis En la anterior room tour Que subí Pues usé Estos enganches Y aquí puse El bebedero Que es este de aquí Y de usbos Buenísimo El mejor bebedero Que he visto en mi vida Porque deja salir Una cantidad de agua Cada vez que ellos Le ponen la lengüita Que es impresionante Hace así Y baja Muchísimo La enera Que la tenemos aquí Y por allá Tenemos un mineral Que lo compré En Petco Y es buenísimo Para los conejos He escuchado Y he leído Y es poco a poco Pues lo han ido mordiendo Tenían tres Pero ya nada más Que queda uno Y ya aquí Fuera de lo que vienen Siendo los paneles Tenemos La escoba Y el recogedor Con el que yo limpio Pues todas las cosas De ellos Y bueno Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Simplemente quería enseñarles Cómo tenía actualmente Ubicadas todas las cosas De los enanos Como ya dije Sé que este video Tenía que haberlo hecho antes Cuando recién se lo armé todo Para que todo estuviese Bien ordenadito Todo estuviese limpiecito Y no estuviese destruido Porque hay muchas cosas destruidas Pero bueno Mejor trate que nunca Así es más natural Si les ha gustado Pues recordad Dejadme ese like Por favor Que es muy importante Y nos vemos En el siguiente video Un besito Adiós